y así es y más que listas dándole candela tesoros es una felicidad estar trabajando en una obra tan maravillosa y tan bonita y la respuesta del público muy bonita y como se prepara para eso con cómo manejan los nervios pues mira te voy a decir cuando pisa uno el escenario y ahí se te se te quita todo sí por supuesto pues como todos los tesoros ya una vez que estamos trabajando en el teatro todos nos integramos nos llevamos de maravilla y además es un gran elenco pero alguna amistad que haya perdurado en tu tiempo bueno pues tengo muchas corazón la verdad con todo mi corazón yo a mis compañeros los quiero y los respeto mucho porque sé el trabajo que cuesta lograr con esta carrera es muy duro o sea señora nada sí la verdad pero cuando quieres que haga quede bonito hay que ensayarte y meterte muchas ganas en la muñeca estaba nervios nerviosísima nerviosísima se hacía como una pasita mi reina quieta tesorita usted puede pensar ahora pues que verónica del castillo dejó ver que belinda se habría salido de la casa donde vivía sin pagar que dejó la deuda y pendiente paga mi princesita no yo en esas cosas no me meto cada quien sabemos nuestros pedos eso no se hace pero belinda sí tendría dinero para pagarnos señora yo creo que está cargada aparte está muy bonita la desgraciada sáquenla el mensaje le envías tesorito no yo no le envío ninguno que pague hija para que te echan balas vibras y siendo tan bonita sea bonita físicamente y moralmente también el papá de frida sofía hija de alejandra guzmán también debe una deuda de tres millones de pesos por no pagar la renta donde vivían bueno no te preocupes al final todo se recupera y todo se sana hay momentos en que no tienes el dinero y yo comprendo pero son gente buena mi reina yo los conozco de toda mi vida y son gente buena el mensaje sería tal vez no abusar de ser famoso y pagar lo que se debe pagar las cuentas y tesoritos para eso trabajamos tesoros no dejen deudas en la vida no se vale por supuesto que sí la admiro muchísimo me encanta que a ti ahora que se dice que ya está embarazada la bichota bichota que sucia esa es la satisfacción más bonita que tenemos las mujeres mis reinas queridas por quién luchar en la vida cuando tiene uno sus hijos te cambia el panorama y hay que luchar y salir adelante no importa que se pierda un poquito el físico la figura pero porque se va a perder ahorita con todos los tratamientos y todas las cosas que te hacen no tienes por qué no no al contrario darle gracias a dios vendrá su novio o ha venido su novio acompañar en el estreno está enfurecido porque dice que comete una indiscreción y tiene razón a contar su historia si mano pero bueno que ustedes son mis tesoros porque no lo voy a decir la regañó la regañó no me regaña nadie mi princesita se me pone al tiro y como le dije a la chingada vámonos no hay tesoritos no hay tesoritos no hay tesoritos